¿Cómo les va queridos amigos y amigas de Mundo NFL? Mi nombre es Mariano Sinito y a continuación repasaremos las necesidades de cara al draft de la AFC Sur y la NFC Sur. Comenzamos con los Jacksonville Jaguars, un equipo que tiene un buen problema y el problema es ser el líder divisional con el mejor roster de la división y teniendo que defender la corona para no ser un One Year Wonder. Los Jaguars necesitan en este draft para mí mayor profundidad en todo su plantel, en especial en las tres posiciones claves de Edge Rusher, donde yo creo tendrán que apuntar en la primera ronda, Safety en la defensiva profunda y Cornerback. Yo creo que tienen playmakers en la defensiva, pero pueden mejorar en esas tres posiciones principalmente. Pasamos a hablar ahora de los Tennessee Titans, un equipo que creo que tiene todavía la ventana de competencia abierta, pero se está cerrando muy pero muy despacio. Necesitan tener mayor certeza en la posición de Quarterback, creo que necesitan playmakers en la ofensiva, por lo que un wide receiver o un ala cerrada debería ser el foco de las primeras dos rondas y también necesitan proteger a quien sea que sea el mariscal de campo a futuro para los Titans, por lo que tampoco me sorprendería ver a alguien en la línea ofensiva siendo elegido por Tennessee. Realmente fuera de Derrick Henry no tienen armas tan grandes en la ofensiva, así que creo que deberían invertir un poco en eso en el draft. Hablamos ahora de los Indianapolis Colts, un equipo realmente en un rumbo incierto. Tienen un entrenador joven, un entrenador que no tiene experiencia previa en la NFL como entrenador en jefe, no tienen Quarterback, será la sexta temporada consecutiva en la que un Quarterback diferente inicia la temporada como titular para los Colts, así que no hay que sobrepensarlo. En la primera ronda, o Anthony Richardson o Will Levis tienen que ser los objetivos. Yo creo que si Jay Stroud y Bryce Young están demasiado alto como para que los puedan conseguir, a menos que hagan un trade inesperado. También creo que deberían invertir en la posición de tackle derecho y la posición de ala abierta. Si van a traer un novato en la posición de Quarterback, qué mejor que darle armas nuevas en este draft que tiene. Quizás no superestrellas en la posición de wide receiver, pero definitivamente tiene muchísimo talento y es una clase muy profunda. Pueden conseguir un muy buen ala abierta en la segunda o tercera ronda. Estos Colts necesitan sí o sí un Quarterback y después rellenar un plantel que realmente es muy pobre. Lo mismo se podría decir de los Houston Texans. Un equipo que realmente tiene los mismos problemas que los Colts, pero además de eso, tiene una disfuncionalidad total desde la organización desde hace años. Así que primero hay que draftear un Quarterback nuevo para dárselo al entrenador novato que también van a tener. Imagino que tanto Bryce Young como CJ Stroud están arriba de la mesa para los Texans. Y a partir de ahí, todas las posiciones realmente pueden ser una necesidad porque en ninguna posición los Texans son realmente profundos. Así que en este draft, los Texans tienen que empezar Quarterback primero, quizás línea ofensiva segundo para proteger a dicho Quarterback, y a partir de ahí, mejor jugador disponible porque realmente necesitan profundidad en todas las posiciones. Antes de seguir con la NFC, quiero recordarles que ustedes pueden ayudarnos a nosotros para darles la mejor cobertura del draft dándole like a este video, compartiéndolo y obviamente suscribiéndose a Mundo NFL. Son 5 segundos, 3 clics como máximo y a nosotros nos ayudaría mucho. Seguimos. Seguimos con los Carolina Panthers, un equipo que tiene el pick número 1 después de una compensación de draft que le dieron a los Bears tras un trade bastante pesada, una compensación que incluía a DJ Moore. Para el primer pick, obviamente, están pensando en un Quarterback. Tanto CJ Stroud, que parece ser el favorito, como Bryce Young, están arriba de la mesa. Para la segunda ronda, sin embargo, creo que los Panthers tienen que apuntar a reemplazar a DJ Moore. Dijimos antes, es una clase muy profunda de wide receivers. Quizás no hay superestrellas, pero hay muchísimo talento. En la segunda o tercera ronda creo que pueden conseguir buenos jugadores. Yo miraría muy de cerca a Jalen Hyatt de la Universidad de Tennessee como un jugador que se podría llevar Carolina. Pasamos a hablar ahora de los Falcons y creo que esto va a ser una consistente durante toda la división. Todos necesitan un Quarterback, pero no sé si los Falcons van a tomar uno en las primeras rondas. Si toman uno, obviamente, yo imagino a Will Leavis yendo para Atlanta. Pero Taylor Heineke puede ser todavía una opción de puente hasta la próxima clase de mariscales de campo. En su lugar veo a los Falcons tomando un edge rusher para ayudar a la defensiva, ayudar el pass rush de un equipo que tiene talento joven, tiene para construir, pero necesita todavía seguir agregando, acumulando talento a la defensiva. Por el lado de la ofensiva creo que también necesitan un ala abierta para poner opuesto a Drake London y obviamente ayudar a Taylor Heineke, quien va a ser obviamente el titular en esta temporada. Porque repito, no veo a los Falcons tomando un Quarterback en la primera ronda. Si lo hacen, tendrían que conformarse con una opción que esté fuera del top 3. Así que realmente no lo veo en este momento. Pasamos a hablar ahora de los New Orleans Saints. Tienen a Derek Carr ya en la organización, pero no es la respuesta a largo plazo. Obviamente están muy bajos como para tomar un Quarterback ahora. Así que yo lo descartaría para la primera ronda, pero prestaría atención a algunos Quarterbacks del segundo y tercer día porque hay opciones interesantes. Más allá de eso, los veo tomando en los primeros dos días a un Defensive Tackle. Hay que prestarle atención a Kalai Jakansi. Yo creo que si cae al pick de los Saints puede ser una opción interesante. Y Edge Rusher yo creo también que es una opción muy pero muy interesante para el primer día. Oyulari de LSU me parece una buena opción para el outside, para la posición de Rusher desde afuera, para ayudar a no solamente presionar el Quarterback, sino también mejorar el juego terrestre en la defensiva, ya que puede sellar muy bien el Edge y le prohíbe muchas veces correr a los corredores, valga la redundancia, oponentes. Más allá de eso, en la secundaria podrían recibir ayuda, así que en el segundo o tercer día también los veo invirtiendo en esas posiciones. Por último en este video hablamos de los Tampa Bay Buccaneers, equipo que obviamente sentirá la pérdida de Tom Brady como líder, pero que no creo que tome un Quarterback en la primera ronda. Están demasiado lejos en el orden como para conseguir uno de los prospectos de élite, así que creo que al año siguiente recién veremos a los Buccaneers tomando un mariscal de campo franquicia. En el caso de que no lo hagan en el segundo día yo creo que Tanner McKee puede ser una gran opción para ellos, creo que se ajusta muy bien a lo que hace Tampa Bay ofensivamente y que es un prospecto que encajaría perfecto con la filosofía de la franquicia. En cuanto a necesidades, yo creo que safety debe ser una prioridad, así que Brian Branch de Alabama es una opción en el caso de que caiga en la primera ronda y por último creo que en los primeros dos días podrían beneficiarse de tomar un linebacker. Trent Simpson de la Universidad de Clemson creo que sería un gran acompañamiento para esta defensiva que ya está establecida en Tampa Bay. Esto es todo por este video queridos amigos y amigas de Mundo NFL, mi nombre es Mariano Sinito, los veré la próxima con la AFC Este y la NFC Este con sus necesidades de Canal Draft.